En otra de nuestras noticias de titulares, mañana domingo es la gran cita electoral en el país más grande de América Latina, Brasil, que ha visto una campaña muy agitada entre los dos principales candidatos. Las previsiones dan como ganador al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva con una ventaja de 14 puntos por delante del actual presidente Jair Bolsonaro, aunque no está tan claro si Lula conseguiría el 50% de los votos necesarios para evitar ir a una segunda vuelta. En el ambiente queda también el temor a que Bolsonaro no reconozca una derrota y a que movilice a sus simpatizantes siguiendo el ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos. Bolsonaro ha desacreditado en repetidas ocasiones al sistema electoral electrónico de Brasil. Y nuestro enviado especial para la cobertura de estas elecciones, Isaac Risco, se encuentra para nosotros en Sao Paulo para brindarnos más detalles. ¿Qué tal, Isaac? Un gusto saludarte. Bueno, el aumento en la pobreza es un fenómeno generalizado en Latinoamérica a raíz de la pandemia con un crecimiento del 13% en la pobreza extrema solo entre 2020 y 2021, según cifras de la Cepal. ¿Se puede entonces realmente culpar a Jair Bolsonaro de la situación que está viviendo el país? Hola, Javier. Bueno, no se puede responsabilizar ciertamente a Bolsonaro por las condiciones externas difíciles y por la coyuntura también muy difícil que golpea a toda América Latina. Pero en Brasil sí se responsabiliza a Bolsonaro por la respuesta que ha dado a esas crisis que golpean a Brasil, ¿no? En concreto, por ejemplo, la respuesta que dio a la pandemia. Has conocido que Bolsonaro negó la pandemia y durante mucho tiempo se negó a tomar medidas para proteger a la población. Y cuando decidió tomar medidas económicas para ayudar a la población que estaba siendo golpeada por la pandemia, también lo hizo sin mucho convencimiento. De manera que esto se puede resolver una gestión errática, una gestión errática que no le ha deparado buenas notas en la gestión de la pandemia. Y en concreto, incluso el ligero repunte que está teniendo la economía brasileña no lo ha beneficiado lo suficiente en las últimas encuestas. Veremos cómo se traduce eso en votos el día de mañana. Ahora, por el otro lado, Luis Inacio Lula da Silva recuerda constantemente que su periodo de gobierno vio la mayor movilidad social de la historia del país. Pero también es cierto que gobernó durante una era de oro para las materias primas que sostuvieron esa economía. ¿Es realista prometer que volverá a velar por los pobres del país? Bueno, la protección de los más pobres, de las clases más desfavorecidas, es una de las banderas de siempre de Luis Inacio Lula da Silva. Se puede asegurar que esa va a seguir siendo una de sus grandes banderas. Ahora, una cosa distinta es saber si va a tener éxito esta vez en la protección de las clases más pobres. Es cierto que las condiciones que está heredando ahora son muy distintas a las que él heredó en 2002, 2003, cuando llegó la primera vez al gobierno. Condiciones bollantes económicas, ahora va a heredar al país en una crisis importante. Y entonces esas son cosas que no aseguran también que vaya a tener éxito. Otra de las cosas que hace dudar del éxito es que la coalición que lo llevaría en este caso al gobierno es una coalición mucho más volcada hacia el centro, incluso a la derecha, por los partidos que la ha reunido para intentar vencer a Bolsonaro. Entonces, es previsible que no tendrá en su propio gobierno el gran apoyo que tuvo en otras épocas para impulsar programas sociales. Tampoco va a tener previsiblemente una clara mayoría en el Congreso que va a ser más bien conservador o centrista. Entonces, esos son todos factores que hacen dudar de que pueda él tener tanto éxito en el combate de la pobreza, o al menos que hacen plantear la interrogante de si realmente va a poder hacerlo como le gustaría. Fuerzas políticas abismalmente diferentes se enfrenta mañana a las urnas en Brasil. Isaac Risco con la previa desde Sao Paulo. Muchísimas gracias, Isaac.